Señor subsecretario, sobre el siniestro que estaban reportando los campesinos del sur de Cuencamé, ellos hablaban de un desastre agrícola, porque sus tierras no van a producir este año, ¿qué reporte tiene? Sí, mira, ya nos dimos a la tarea de ir a investigar y estamos haciendo las investigaciones pertinentes, el secretario va a darse un informe de cómo está la situación, el avance, nosotros ya lo tenemos, ya se lo entregamos a él, él es el encargado que nos va a dar el avance y te va a comentar a ti cómo está la situación, si es problemática, si es grave, desde luego que sí, vamos, estamos buscando las soluciones, qué podemos hacer, cómo podemos solucionar el problema, pues para el próximo ciclo, que es lo que estamos requiriendo, entonces pues está... ¿Ya hay una estimación de cuántas hectáreas fueron...? Está la estimación, ya lo tenemos, el secretario lo va a reportar, en su mayoría, me permite decirte, es que se sembraron tarde, o sea, ese es el principal problema que tenemos, estamos de agosto en adelante, casi estamos hablando del 70% sembrado, que eso sí implica un grave problema, y ahorita ya están madurando todos los frijoles, entonces sí creemos que es un grave problema ese. ¿Habrá una poca producción de frijoles? Mira, estamos viendo, y no lo decimos nosotros, ya a nivel nacional, se está viendo que el estado de Durango y el estado de Zacatecas, pues estima una poca producción de frijol. En el estado de Durango, este, creemos nosotros que siempre son 100 mil, alrededor de 100 mil toneladas las que se levantan, ahora no creo ni el 50% vamos a levantar, entonces está muy problema, hay un grave problema en el campo. Gracias.